A raíz del desalojo de integrantes de la CENTE por parte de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, docentes poblanos recalcan represión por parte de autoridades y abuso en el retiro del campamento. Ante ello, resaltaron continuar en defensa de la educación pública y derechos laborales. Ha sido desalojado el plantón en el Distrito Federal y nosotros como profesores dignos los citamos para que nos ayuden a difundir este problema de la represión en México. Queremos decir que de manera, entre comillas, el representante del gobierno del Distrito Federal citó a los dirigentes de la CENTE, de la Dirección Política Nacional para decirles que redujeran el campamento. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.